Amigos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir nuestros contenidos en Noticias de Última Hora y los invitamos para inscribirse en nuestro canal y también para activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias por el apoyo. Hoy traemos una información muy importante y tiene que ver con la baja popularidad y lo que le ha repercutido los numerosos escándalos de corrupción al presidente interino Juan Guaidó. Pues se ha conocido en las últimas horas una nueva encuesta sobre la popularidad del presidente interino y los resultados no son los mejores. Pues 7 de cada 10 venezolanos dicen no confiar en Juan Guaidó quien se autoproclamó como presidente interino en un intento por usurpar el cargo que ostenta Nicolás Maduro. Después de 10 meses transcurridos, ¿usted cree y confía en apoyo a Juan Guaidó? fue la pregunta que la firma encuestadora sacó a nivel nacional y con la pregunta que se hizo en mega análisis con el pueblo venezolano se evaluó la percepción del pueblo venezolano tras el pasado 23 de enero cuando el diputado opositor se autojuramentó presidente interino de Venezuela. Según estos resultados, mucha atención, el juramento del presidente interino de Venezuela, los resultados se vienen a conocer el viernes con el 68,5% y afirma que la gente ya no cree en Juan Guaidó y el 12,9% asegura que nunca habían creído en él y que también funge como presidente de la Asamblea Nacional Opositora y está en desacato. Según los medios de este país y la versión del ingeniero Rubén Chirino Llanes, vicepresidente de la firma encuestadora, el comentario de los resultados de la gente de Venezuela no son los mejores. Y ha dicho que el apoyo a Juan Guaidó ha tenido una tendencia creciente a la baja y hoy se encuentra muy disminuido en cuanto a esta aceptación en el pueblo venezolano. Las alternativas eran, sí, aún creo, confío y apoyo a Guaidó. No, ya no creo, no confío ni apoyo a Guaidó. Nunca creí, nunca confié ni apoyé a Guaidó. 68,5% ya no cree, ni confía ni apoya a Guaidó. Quiere decir que sí lo llegó a hacer, como en principios de año lo dijimos y publicamos desde muchos meses atrás, cómo esta tendencia se estaba afianzando, una tendencia a descender. Entonces 68,5% en el principio de año creyó en él, ya hoy no. Nunca creyó en él, 12,9%. Sí creen aún en Guaidó y confían y apoyan a Guaidó un 10,3%. 8,2% no saben. A principios de año llegamos a tener un pico que lo publicamos de 85% de apoyo a Guaidó y los primeros cuatro o cinco meses del año emitimos informes mensuales en donde permitieron establecer una curva de tendencia y ciertamente cayó en una tendencia de precipitarse en caída y simplemente hoy día se encuentra muy disminuido en cuanto a afectación, apoyo y confianza de los venezolanos, es solo un 10,3%. Es el producto de una serie de errores que se han ido acumulando a lo largo de estos meses. Las expectativas creadas no satisfechas, como el caso del ayudo humanitario. El apoyo y la confianza del pueblo de Venezuela, producto de una serie de errores que se han ido acumulando a lo largo de estos meses. Entre ellos, la supuesta ayuda humanitaria. En un apartado del estudio sobre la Asamblea Nacional, el Parlamento Unicameral, el 85,3% manifiesta que no lo apoya y solamente el 11,4% dice que lo respaldaría. Y este rechazo se podría ver el próximo año, en el que se realizarán elecciones parlamentarias. Otro desgaste de la derecha se nota en la disposición a salir a protestar que es convocada por Juan Guaidó o la Asamblea Nacional y en este caso, el 84,8% de los resultados dice que no desean participar en esas manifestaciones de la derecha, frente a un escaso 10,9%. Esto, mientras que las manifestaciones en respaldo al gobierno de Maduro llenan las calles de diversas ciudades del país, como se observa en la reciente movilización de jóvenes universitarios en Cabracas, en la capital. Guaidó, quien ha sido considerado como un títere de Estados Unidos, está involucrado en varios y cuestionados casos de corrupción, como, por ejemplo, su relación con narcotraficantes colombianos y la recepción de dinero de Odebrecht, además de la empresa brasileña involucrada en corrupción, para financiar sus actividades que buscan derrocar al régimen de Maduro. Pero, miremoslo desde otra perspectiva y un poco más a fondo. ¿Qué es lo que rodea los casos de corrupción y que hay detrás del presidente interino proclamado en Venezuela, Juan Guaidó? Recientemente se ha conocido una denuncia realizada por mismos partidos políticos opositores, entre ellos el embajador destituido en Colombia, en contra del presidente de la Asamblea, y los ataques mediáticos que ha recibido a través de las redes sociales. Los motivos para la decepción del pueblo que busca la libertad del régimen, rebusó la tapa, pues las promesas de Juan Guaidó nunca han llegado a nada. Entre las que se encuentran las elecciones para sacar a Maduro y que nunca han llegado, así como la ayuda humanitaria que nunca llegó a entrar en el país, así como la disidencia de militares y dinero para los militares desertores, en gastos, en tiendas de lujo y también en vales. Insurrecciones militares, entre otras y muchas promesas que Juan Guaidó le había dado o había prometido al pueblo venezolano y que no han sido sino eso, solo promesas. En pocas palabras, el desánimo entre el pueblo venezolano es total. Y nos preguntamos por qué hasta ahora se destapó la olla podrida. Los medios han puesto la lupa en estos casos de corrupción en donde se habla de malos manejos de los recursos y de muchos dineros que no llegaron al pueblo. Muchos líderes políticos hablan de una estafa al pueblo venezolano. La destitución de Guaidó y su embajador en Colombia obedece muchísima atención al detonante y el estallido de poner en marzo una transición a espaldas de Guaidó. En el fracaso del levantamiento del pasado 30 de abril. Otros también hablan del manejo del dinero de la ayuda humanitaria en Cúcuta y que el presidente interino Juan Guaidó prefirió ocultarle a los medios y pues obviamente por eso fue la destitución por haber dado a conocer una denuncia de este tipo por parte del embajador de Venezuela en Colombia y por eso le habría costado el cargo. Días después también se conoció la supuesta compra de diputados opositores de la Contraloría en casos de corrupción mientras que el presidente interino creaba una comisión para investigar estos casos de corrupción y también investigar a los implicados. Se conoció el caso del robo de un maletín de 20 mil euros. Incluso se conocen por parte de muchos opositores que se aventuran a decir que Juan Guaidó presuntamente tiene testaferros y habría comprado una discoteca en España, exactamente en Madrid. Y si miramos por el lado de los chavistas sienten un fresquito por todo lo que viene sucediendo en la oposición, por todos los casos de corrupción que se están conociendo. Pues dicen que la oposición será dada de muy honestos ante el pueblo venezolano y vienen a salir con estas perlitas. Aún falta por investigar por qué ahora se hacen estas denuncias y no se hicieron antes. Estamos para alquilar balcón con todo lo que viene sucediendo en Venezuela. Juan Guaidó asumió la presidencia de la Asamblea Nacional el 5 de enero del 2019 un par de semanas ante los juramentos que lo hizo famoso. Pero ese cargo, la permanencia de mucha atención dura solamente un año y por lo consiguiente, pues el próximo mes, exactamente el 5 de enero, se conocerá si Juan Guaidó continúa en el cargo elegido o continúa otra persona de otro partido para reemplazarlo. En la oposición hay muchos quienes apoyan a Juan Guaidó y también sus contradictores, pues obviamente hacen fuerza para que él no continúe. El presidente interino fracasó en todo lo que prometió y debe dar paso a una nueva persona, dicen los opositores en Venezuela. Y muchos aseguran que Juan Guaidó no controla nada, pero en el extranjero pues sí tiene mucho a disposición por ser el presidente interino de Venezuela. Dinero, poder en aquellos países que lo reconocen como mandatario y le prestan todo el apoyo incondicional. Pero ante los malos manejos de los recursos, los medios internacionales no han hecho nada por no dañarle la imagen a el que dicen. Es el títere de los Estados Unidos y se proclama como el salvador de Venezuela por tener el cargo de la Asamblea Nacional. Pero esto lo puede sustentar él siendo elegido como presidente de la Asamblea Nacional y por eso convenció a los países para que le dieran el apoyo irrestrito como presidente interino de Venezuela, siendo pues el único cargo de elección popular que ha logrado y con el que puede sustentar su legitimidad ante el pueblo venezolano. Los acusados, mucha atención en los casos de corrupción y según el portal de investigación Armando.info, que habla de varios diputados de la oposición que se habrían dejado comprar para tapar casos de corrupción, los acusados habrían aceptado interceder por varios empresarios de la órbita de chavismos investigados en distintas instancias internacionales por su participación en un esquema de corrupción vinculado con las llamadas cajas del CLAM, el sistema de reparto de alimentos y precios subvencionados que llevó a cabo el gobierno de Nicolás Maduro. Según la información de este portal, publicando Armando.info, diputados de diferentes partidos opositores, incluso Voluntad Popular, al que pertenece Guaidó, habrían hecho gestiones ante las instancias como el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación de Colombia para que dejan de investigar a los empresarios implicados en la supuesta red de corrupción en torno al sistema de los CLAM. De otra parte, mucha tensión porque los implicados habrían incluso enviado cartas dirigidas a autoridades extranjeras certificando que no había investigaciones en curso en Venezuela en contra de los implicados. Pero miremos cómo está implicado el gobierno de Nicolás Maduro. La oposición con Juan Guaidó a la cabeza han denunciado insistentemente que la corrupción generaliza en los gobiernos de Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después arruinando a Venezuela. Las implicaciones de este escándalo salpican tanto al gobierno como a la oposición. Y en el escándalo en torno a los CLAM estalló en mayo de 2018 cuando las investigaciones periodísticas apuntaban y revelaron que los empresarios colombianos Alex Naizaf Moral y Álvaro Enrique Pulido Vargas se habrían beneficiado de contratos millonarios con el gobierno de Maduro en la distribución de los productos de los CLAM. El CLAM, mucha tensión, es una de las apuestas estrellas de Maduro que lo ha descrito como el alimento que le llega a las familias frente al bloqueo del imperio en referencia a las sanciones con los Estados Unidos. Según informaciones publicadas de firmas vinculadas al intramado empresarial SAF y Pulido obtuvieron ingresos millonarios por la participación en este programa que estaría además entregando alimentos de baja calidad a la población. SAF fue sancionado en el mes de julio por el Departamento del Tesoro Estadounidense por participar por infiltrados de Maduro para llevar a cabo una red de corrupción a gran escala que usaron cruelmente para explotar a la ambiental población de Venezuela. El domingo, Guaidó anunció la intervención y reestructuración inmediata de la Contraloría y una investigación abierta y pública en la que estarían invitados a participar organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación independientes. y también dijo que todas las cartas, documentos emitidos por miembros de la Asamblea que exoneran a empresas y a ciudadanos vinculados con la corrupción serían también anuladas. La alta dirigencia gubernamental no se ha referido hasta el momento del asunto aunque en los medios estatales de Venezuela las acusaciones de corrupción en las filas de la oposición ocupan un amplio espacio desde hace varios días. Todos contra todos y el pueblo ha decepcionado de la oposición y de que el país sigue por el mal camino. Todo apunta a que Venezuela no ha encontrado luz al final del camino y seguirá esperando un verdadero salvador. Gracias por suscribirse y activar las campanitas de notificaciones para seguir nuestros contenidos. Muchas gracias por todo el apoyo. Nos escuchamos en el próximo video, denle like, compártalo en sus redes sociales y ayúdenos con un comentario. Feliz día.